Hola, bienvenidos a este desafío. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Fernando Hernández Lezama. Él es presidente del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis, a Mexicana. Gracias por acompañarnos, doctor Hernández Lezama. Muchas gracias por invitarme. Oiga, la legalización de la cannabis se ve inminente. Ya la Suprema Corte dio un ultimátum al legislativo para que ponga orden, legisle porque hay un mercado negro, porque hay quien la consume en forma desorganizada, pero sobre todo porque hay pacientes o personas con padecimientos que la toman. Entonces, yo te pregunto, doctor, ¿cómo todo? Hay muchos pacientes que están, ya sabemos ancestralmente, que tienen un uso terapéutico la cannabis. ¿Qué acompañamiento están teniendo estas personas? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y cómo transitar a que la medicina formal de verdad utilice la cannabis, la pueda prescribir los médicos en recetas? O sea, ¿qué hace falta y cuál es el camino? Sí, muchas gracias. Miren, en realidad, en cuanto nosotros nos enteramos de que este proceso estaba en un franco desarrollo, sabíamos que el Congreso estaba trabajando sobre el tema. En la UNAM, con la participación de un grupo de muy diversos profesionales, tanto en materias médicas, en psicología, en antropología, en química, conformamos esta organización, esta asociación que incluye también algunos grupos de la sociedad civil, precisamente con esta idea. Independientemente de todo el trabajo que se haga, todo lo que están trabajando, de cuál fue la disposición de la corte, los amparos, etcétera, etcétera, Nuestro tema más importante es cómo cambiamos algunos de los mitos que existen respecto a que el uso de la marihuana, que históricamente ha sido un producto, digamos que clandestino, satanizado, prohibido, etcétera. Entonces, cómo este producto y sus derivados pueden ser usados con fines estrictamente de beneficio médico para la sociedad. Hoy sabemos que muchos niños, muchas personas, están llevando a cabo experiencias con productos derivados de cannabis de muy diverso origen y muy diversas formas. Muchos de ellos reportan empíricamente que tienen beneficios evidentes, beneficios palpables, como que les reducen las convulsiones, como que les crean una sensación de bienestar, que han provocado cambios radicales en la calidad de su vida, etcétera. El tema es, son experiencias totalmente empíricas, no tenemos hoy día la garantía de que los productos que se están usando estén adecuadamente homologados, tengan las características que requieren para el tratamiento para el cual se están usando, las dosis con las que se están dando sean las correctas, los diferentes tipos de padecimientos puedan tener las combinaciones adecuadas. Entonces, realmente a nosotros lo que nos interesa es, por un lado, documentar muy bien la información que existe sobre el uso correcto de estos productos. Es que sí, doctor, es lo más importante porque así como lo planteas, realmente la gente, los pacientes o en lo personal, las personas, le están ganando a la ciencia porque, dices, hay muchas y ya cada vez se sabe de más casos, de testimonios, de gente, es que yo lo estoy tomando para esto, para lo otro. Y ya no solo es epilepsia, que como todos conocimos el caso de Grace, para la niña que le redujo sus ataques o sus crisis epilépticas y muchos niños ya la están aprovechando. Ahora ya hay una diversidad de aparentes usos o de potenciales beneficios médicos. Excelente lo que me dices de que ustedes, como mexicán, están buscando empujar hacia allá. Porque, por cierto, en un inicio no comenté, pero tú eres catedrático de la UNAM y entiendo que la mayoría o una parte del comité científico que integra a esta asociación está vinculado a la universidad nacional. Eso es muy importante. Pero entonces, así como van las cosas, doctor, si ves que ya estamos encaminados hacia allá a que se formalice y que haya un acompañamiento médico a esos pacientes que ya están usando cannabis para paliar sus padecimientos, ¿es real? O sea, lo que nosotros estamos viendo es que se está haciendo un marco muy amplio, lo cual es bueno desde el punto de vista que se está dando un paso en el sentido, primero que nada, lo que se hizo en el 2017, de quitarle la prohibición de cualquier tipo de uso de este producto. Digamos, ese fue un paso importante. Y bueno, la segunda parte es que se está haciendo un paraguas, una ley general muy amplia que cubra diferentes acciones de lo que se va a realizar con los productos derivados de cannabis. Lo importante, por un lado, para nosotros es que el espacio que se abra para la investigación esté adecuadamente regulado. O sea, no ponga más trabas de las que se requieren para garantizar particularmente tres cosas. Garantizar seguridad de los productos, garantizar eficacia de los productos y garantizar calidad. Con la calidad lo que queremos decir es que como hoy es clandestino el uso del producto y por lo tanto la obtención del producto, entonces las mamás lo obtienen de donde pueden. Inclusive algunas de ellas siembran para hacer sus propios productos. Y arriesgándose a ser señaladas, acusadas, encerradas. Absolutamente. Sí, eso es terrible. Ese es un problema muy grave. Y una realidad que viven, entiendo, cientos de familias o quizá escenas de cientos. Que desde nuestro punto de vista eso no debería suceder porque entonces no garantizamos que los productos sean homogéneos, que la calidad de estos productos sea la adecuada. Y la siguiente cosa es esto que mencionabas también que es muy importante. No debemos caer en el mito de que es un milagro y que sirve para todo. O sea, como todos los productos derivados de las plantas o no, son productos que tienen riesgo y son productos que pueden tener un beneficio, pero un beneficio específico. Entonces no debemos pensar, por ejemplo, que la marihuana va a inhibir el desarrollo de padecimientos crónicos como cáncer, por ejemplo, y que entonces la gente abandone los tratamientos a los que está siendo sometida porque crea que productos derivados de cannabis van a resolverle el problema. No existe suficiente evidencia prácticamente para ninguno de los usos. O sea, quiero decir, evidencia documentada, evidencia científicamente comprobada y para eso es que necesitamos que la regulación permita hacer los protocolos clínicos, los protocolos científicos de investigación, pero al mismo tiempo no desvíe el mecanismo por el cual se realizan estos trabajos para que entonces no creemos también una gran cantidad de falsa información. Y falsa expectativa también, porque quizá actualmente tenemos falsas expectativas, no sabemos, todo está por verse. Totalmente. Pero entonces el camino que lleva ahorita el legislativo, la iniciativa que está discutiéndose, ¿ustedes la consideran correcta? ¿Que va en ese sentido? Sí, sí, sí. O sea, es, digamos, es general, como decía, cubre grandes aspectos, pone una visión general, deberá complementarse con aspectos específicos ya de cada uno de los temas, pero creemos que, digamos, el Congreso está viendo, digamos, diversas opciones y estas diversas opciones están enfocadas sobre la base, por ejemplo, de la creación del instituto, de la existencia de una serie de autorizaciones para la realización de diferentes tipos. Sí creemos que entraremos a una segunda etapa en la cual se tengan que hacer las reglamentaciones en el marco de esta legislación que se está planteando y también que se tengan que hacer algunas regulaciones técnicas, como las normas. Pero creemos que ahí es donde debe cuidarse que no entremos a una fase de sobreregulación en la cual se pone una serie de trabas que posteriormente no permiten que fluya la investigación, pero no solo que fluya la investigación, sino también que se evalúe la investigación con criterios totalmente científicos. Para nosotros eso es lo más importante. Por supuesto. Oiga, doctor, y en la parte de la explicación médica y del funcionamiento de nuestro organismo con la cannabis o la reacción ante el consumo de la cannabis. ¿Cómo nos puede explicar esto que mencionaba otro médico sobre el sistema endocannabinoide? Porque parece que nosotros mismos traemos nuestro propio sistema de canábico, ¿cómo se diría? Sí, sí. Y hay tanta información que tenemos todavía por conocer, digo nosotros, como un de los mortales, pero ustedes que nos tienen que transmitir. ¿Qué es eso del sistema endocannabinoide? Sí, o sea, nosotros en el organismo contamos con un sistema que se parece mucho a los efectos que produce el cannabis, los derivados del cannabis. Entonces tenemos un sistema que establece intercomunicación a través de mediadores químicos, o sea, de moléculas, de productos químicos que regulan el comportamiento tanto de la célula o el órgano que lo produce y luego el siguiente paso. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que nos permite tener mecanismos para inhibir la percepción del dolor. O sea, el dolor está presente, pero cada uno de nosotros lo experimenta de diferente manera. Esto es gracias a que tenemos un sistema que nos ayuda a modular la manera en que lo percibimos. Esta manera en que lo percibimos es interna nuestra y hay otras formas que nos permiten saber con marcadores biológicos, por así decirlo, la intensidad del dolor que está pasando. Sin embargo, puede ser diferente entre lo que captamos con la intensidad del dolor y lo que percibimos del dolor. El mediador que funciona para hacer esto se ve influido por los derivados del cannabis. O sea, se ha visto que compuestos derivados de CBD, o sea, de un cannabidiol, producen un efecto de apoyo, por así decirlo, que aumenta la cantidad de productos que ayudan a inhibir la sensación de dolor. O sea, que hacen que el cuerpo reaccione más. Que facilitan la reacción del organismo y baja la percepción del dolor. O sea, seguramente el estímulo que causa el dolor puede seguir siendo de la misma intensidad, pero la percepción del dolor es la que baja. Este es, digamos, que es uno de los puntos en los cuales nosotros vemos que los mediadores químicos juegan un papel muy importante para la manera en que nosotros, como, digamos, organismos biológicos más evolucionados, mediamos en nuestras relaciones con el medio ambiente. Hay una base biológica que nos permite tener una mejor relación para con el medio ambiente y con los estímulos que produce el medio ambiente. De ahí que mucho de lo que se ve es que los derivados de cannabis, que son más de 500 metabolitos que se producen y de los cuales hoy conocemos muy poco, que hay muy poca investigación, particularmente se sabe mucho, digamos, de la parte que ha estado más en la boca de todo mundo, que es el THC o los productos de acción psicotrópica. Psicoactiva. Pero hay otra gran cantidad de otros productos que seguramente tienen o influyen en otros tipos de procesos, ¿sí? Y estos nuevos tipos de procesos hoy, digamos, que ya se investigan desde otra perspectiva, que es toda la perspectiva esta que se llama molecular, que es como la interacción de las moléculas y entonces sabemos otras cosas nuevas. Es que tanta información que hay que saber sobre el cannabis y que, bueno, ojalá y nuestro legislativo pronto tengan esa conciencia y esa certeza de que tengamos una ley para reglamentar esa parte. Exactamente. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias por invitarme.